Música Habitando en la galaxia apenas eres un huésped Si Andromeda es situada al norte de Ecuador Celeste Su padre legendario rey de Etiopía se feó Si un héroe que decapita a Medusa es Perseo Viene del Zodíaco, del mar hay un acuario El centauro que sostiene su arco es Sagitario Patas de caballo y torso de humano centauro Que en el cielo invernal verás al toro Tauros Cielo meridional, siglo XVIII está Circinus En latín, pez del sur como Pis y Sastrinus Del hemisferio norte atraviesa Vía Láctea Signus Y nadando por Ecuador Celestial serás Delfinus Con un cinturón está el cazador Orión Alfa y Beta y Brae, Scorpio el escorpión Triángulo equilátero forma triángulo austral Siendo un rey con el arco de la corona boreal Antes espada se transforma en un dorado Que navegando al hemisferio sur verás un pavo La nifa calisto se volvió la osa mayor Y en el polo sur galáctico se encuentra un escultor En el hemisferio meridional hay microscopio Mientras que en el celeste austral sale el telescopio Las estrellas con tercera magnitud forman a Hidrus Con indígena americanos y sale Indus La constelación menor del sur es Camaleón Y Leo antes llamado el Corazón de León El polo sur celeste es donde se ubica Octans Con un pez volador del sur que se llama Volans Solo si eres Lynx, un lince podrás verla Formando el largo navi salumbrando con las velas Siguiendo por Karina el navegante audaz Hasta Pupis, la popa y Pixis el compás El pentágono por encima de Orión se llama Uriga Y la más extensa constelación serpiente Hidra Cetus es ballena o también monstruo marino Y el cráter como una taza para diluir el vino Le puse es la liebre que está siendo perseguida Brillando por Vega está la música de Lira Los segmentos cruzados, cruz la cruz del sur La grulla de Al-Nair se simboliza por Gruz Aquiles, águila que vuela rayos de sol Sin ir al oro lo de un conocido por reloj Al sacrificio va, aries como cordero Y canes ven a tich y cazadores como perros Capricornio es la cabra con la otra mitad de pez Héroe semidios de los griegos Hércules Por Polux brilla Gémini como los mellizos Resurgiendo Apus y es ave del paraíso Fiuco hijo de Apolo se conoce al serpentario Y Pegaso es el caballo alado legendario Trópico de cáncer simboliza al cangrejo Y desde el sur se ve el ave Fénix a lo lejos Hornax es el horno de la estrella alfa Fornasis Y desde esa jirafa es la camelopardalis El cincel es Kaelum la alejada desolada Con un león menor por Ptolomeo dibujada Sirio forma al can mayor para el gran cazador Y hacia el norte lejano está Draco el dragón Pecula la raposa se encontró el primer pulsar Si la corona australis por el sur pasa a brillar Verás volar Columba la paloma por el cielo Dos estrellas visibles de Cordus como cuervo Protégete en escutum el escudo que frena Tliar como bomba neumática pequeña Ahora es el altar en el que los dioses pactaron Con más de trescientas estrellas formando Heridano Los peces de Pisces salvaron a Berseto Con la osa menor del norte en el firmamento El K menor va de Ptolomeo primitivo Y Virgo va de virgen con dos gavillas de trigo Asociado por Seleri, Seculeus, el caballo Y Reticulum por instrumento científico usado El cielo invernal unicornio de monoceros Pasando a cuidar bueyes con alfabutis bollero La Certe es el lagarto que causa furor Pictor como al artista caballete del pintor Entre Leo para Hidra, instrumento Sextante con mosca siendo alfamusca Es la estrella más brillante Sagita es la fecha del triángulo estival Y hablando de triángulo, el triángulum tal cual Besa el instrumento con norma o con escuadra Con mensa que es latín, paramesa en su palabra Roma Berenice es por su cabellera bella Y con una W se encuentra Cassiopeia Libra es la balanza que lo equilibra todo Y entre Scorpio y Centaurus está Lupus el lobo Tucana es el Tucán que brilla libremente Y dividida por dos partes, serpensa serpiente Así, qué la度 la gosta de misión Pero turbia truth Napなので no pues personalities Nixto Nixto Gracias por ver el video